Vamos a hacer una canción que le dedicamos a la selva, de eso de eso. Es una experiencia de uno mío con una puritana de la selva. Así es la tecnología, esos aparatitos, tipo computador. Yo vivo en una cadera, no me enteras de... Así va y así. Fue en la sala. Dice... Aguas en ella, camina de selva. Baila un río y terror de la escondera. Anunciando de siempre a todos, nos adelantará. Arriba, arriba, donde pongo un ciclo grande. Dice... Arriba, guarda ese secreto. Que tu amor vaya estrecho a velocidad. Y que descubre, que era madrisa y tensión, a ti sola. ¡Sin la ruedecosa! Como se lo que baila, en medio de mi vida. En fin, 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 en fin. ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!